El 25 de Mayo El 25 de Mayo Día de Revolución Hombres, mujeres y niños Sueñan una gran nación El 25 de Mayo Día de Revolución El 25 de Mayo Hay vientos de libertad Escarapelas y risas Alegría y amistad El 25 de Mayo Hay vientos de libertad 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 Hay vientos de libertad